Si estás buscando formas con las cuales puedes ganar dinero con tu teléfono, entonces estás en el video correcto. Dado que en el mismo sí te va a hacer falta una calculadora para sumar todos los ingresos extras que vas a poder hacer con aplicaciones, las cuales puedes utilizar en cualquier momento del día y ganar un ingreso extra haciendo cosas divertidas como jugar juegos o visitar sitios web. Pero lo mejor de todo es que te voy a ahorrar muchas horas, las cuales empleé buscando las mejores aplicaciones y los mejores, escucha bien, trucos. Dado que son esos trucos los que te van a permitir ganar más dinero más rápido. Pero no te digo, te muestro. Aplicación número 1. Plays Gamebox. Todos los enlaces que voy a mencionar los puedes encontrar abajo en ese primer comentario que dice fijado. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Para que esta aplicación te permites retirar, vas a quererla descargar desde el enlace que te voy a poner abajo. Vas a llegar a una página que luce como esta, vas a hacer clic en este botón negro y esto sí te va a llevar a esta página donde al descargarla sí te deja retirar la aplicación. Así que la voy a instalar. La aplicación son de unos desarrolladores confiables que están pagando, no te preocupes, vamos a abrirla. Walson, me causa mucha emoción lo que estás a punto de ver. He empleado muchísimas horas en estas aplicaciones que te voy a dar y no es solamente utilizando las aplicaciones, sino encontrándole trucos para que tú puedas ganar más dinero. Y tengo trucos para dos aplicaciones de estas. Esta es la primera, que tengo un súper mega truco, te va a encantar, porque puedes ganar dinero literalmente sin tener que hacer nada. Presta atención. Pero no te voy a decir usa esta aplicación y ya, sino que te voy a decir exactamente lo que debes hacer para que vayas con precisión de cirujano y vayas directamente a hacer lo que funciona. Número uno, ves este menú aquí arriba, vas a moverte hacia la izquierda y vas a ver tres tarjetas. Haciendo clic aquí, dos cosas vas a querer hacer. Número uno, registrarte con una cuenta de correo electrónico. Para eso solamente hacemos clic aquí donde dice go y luego clic aquí. Y luego vas a hacer clic aquí para que te saque una ruleta y a esta ruleta le vas a dar seis vueltas. Cada vez que des una vuelta, como ves, siempre vas a estar ganando monedas. Estas monedas luego las podemos cambiar por dinero real. Una vez que le hayas dado seis vueltas, te van a salir las dos palomitas estas y puedes hacer clic en este botón verde. Te puedes preguntar, ¿por qué voy a hacer eso, Raúl? No me gusta que me digas lo que tengo que hacer. Walson, tranquilo, tómate el té. Al hacer esto, te habilita este apartado de Paypal para sacar dinero. Que más adelante te voy a decir cómo es que vamos a hacerlo. Lo primero es ganar monedas, así que presta atención. Para ganar monedas, si te fijas aquí, fíjate en estas monedas aquí. Hay unos juegos dentro de esta aplicación. Al jugarlos, nos van a dar monedas. No tienes que instalar ninguna aplicación. Ya estos juegos están ya dentro de esta aplicación. Algo bueno. Son juegos bien entretenidos y seguro te estás preguntando. Raúl, estoy soportando tu acento. ¿Me pudieras decir cuáles son los juegos que más pagan? Claro que puedo decirte, Walson. Los juegos que más pagan son estos que dicen Shooting Games. Tocando aquí, vas a ver que empiezan pagando 25 monedas. ¿Cuándo la mayoría de los otros juegos empiezan en 15? Momento de un truco. Walson, prepárate porque por eso es que estás suscrito a este canal. Para darte estos trucos. Normalmente, fíjate, por ejemplo, mira. Voy a tocar este juego aquí. Hacer clic en Play. Y tengo que estar jugando el juego. En este caso, parece que es dispararle a los ninjas. Poco agresivo el juego. Pero tengo que estar jugando el juego para poder ganar las monedas. Fíjate las monedas aquí arriba. Que dice 15. Y un conteo regresivo. Fíjate cómo ese conteo regresivo está bajando a 14, 13. Yo estoy jugando aquí. Este juego es extremadamente sencillo. En este caso, tengo que dispararle a los ninjas. Y una vez que este conteo regresivo llegue a 0. Miran aquí. Fíjate aquí que llega a 0. Miran mis monedas. Me van a estar dando estas monedas. Ahora, el truco no es ese. El truco es lo siguiente. Presta atención. Modo. Prestando atención. Activado. Voy a seleccionar cualquier juego. Digamos, voy a seleccionar este primer juego aquí. En este caso, me voy a estar ganando 25 monedas. Si completo este jueguito por un minuto. Ahora, voy a hacer clic en Play. Clique en OK. Mira este conteo aquí arriba. Todavía no ha empezado. Al yo hacer clic aquí, ya empieza a caminar. Mira, voy a hacer clic aquí. Mira cómo está caminando. Y mira mis manos aquí. Me sale un anuncio. Si yo no cierro ese anuncio con mis manos aquí, no tengo que jugar. Mira, está caminando. Yo no estoy jugando. Lo único que estoy haciendo es esperando que esto llegue a 0. Cuando descubrí esto, me quedé loco. Dije, wow, qué bueno está esto. No tengo que hacer nada. Si yo no empiezo a jugar el juego, ese conteo todavía sigue caminando. ¿Dónde voy a ganar mis monedas sin yo tener que hacer nada? Y esto lo puedo hacer con todos los juegos. Por ejemplo, fíjate en este juego aquí. Voy a tocar este juego. Hacer clic en Play. Mira el conteo regresivo aquí. Hago clic en OK. Mira el conteo regresivo caminando. Mira, no estoy haciendo nada. Míralo cómo eso va a llegar a 0. 4, 3, 2, 1. Ya, me dieron las monedas. Pero no te lo voy a dejar ahí. Te voy a ayudar aún más. Vas a querer hacer lo siguiente. Vas a querer virar aquí. Por supuesto, te dieron las monedas. Te sale un anuncio. Y ahora, al hacer clic en este botón verde, podemos multiplicar por 2 las monedas que ganamos. Y esto lo puedes seguir haciendo con otro juego. Por ejemplo, mira este juego aquí. Lo voy a tocar. Clic en Play. Mira el conteo aquí arriba. Cómo empieza a caminar. Y mira mi mano aquí. Yo no estoy jugando el juego. Y estoy dejando que ese conteo regresivo llegue a 0 sin yo tener que hacer nada. 5, 4, 3, sin jugar nada. 2, 1. Y me gané las monedas. Viro aquí atrás. Y las puedo multiplicar por 2. ¿Cómo te quedó el ojo? Me volaste la cabeza, tío. ¿Cómo puedo ganar más dinero con esta aplicación? Dos cosas vas a querer hacer para ganar aún más dinero. Número 1. Cada día puedes entrar aquí. Fíjate que hay un conteo regresivo porque ya lo hice ya. Y te van a estar dando unas monedas solamente por tocar aquí. Y lo segundo que vas a querer hacer es. Ves este cofre aquí. Cada vez que toques este cofre te sale un video y también te van a estar dando monedas. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Todas esas monedas Wazoo se van a reflejar aquí arriba. Fíjate como hay juegos aquí que puedes aplicar ese truco. Luego para retirar tu dinero. Vas a hacer clic de nuevo en las 3 tarjetas. Seleccionas Paypal. Y vas a ver que añadieron una nueva forma de retirar que es RTM. Puedes sacar tu dinero a través de RTM o Paypal. Donde el mínimo a sacar son 60 centavos. Y esta aplicación está pagando en menos de 48 horas. Oh, eso está fácil. Aplicación número 2. En el puesto número 2 tenemos a Dishotomic. No importa si tienes un Android o un iPhone. Vas a poder ganar dinero. Con esta página web. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Voy a explicártelo desde la computadora para que se vea mejor. Pero esto puedes utilizarla. Sin problema desde tu teléfono. Fíjate aquí la tengo en mi teléfono. Lo primero que vas a querer hacer es. Vas a ir aquí arriba. Seleccionar lenguajes. Y poner español. De esa manera ya cambiamos como luce la página. Esta página tiene algo que se llama Dishotokens. Que vienen siendo monedas. No te preocupes. Luego todo esto lo podemos cambiar por dinero real. Que es lo que queremos. Ves aquí donde dice gana Dishotoken. Vas a ver que tienes ofertas, encuestas, encuestas diarias y videos. Al tocar videos. Puedes ir aquí donde dice Adsense Media. Y al hacer clic donde dice comenzar a ganar. Por ver videos vas a empezar a ganar puntos. Lo mismo puedes hacer aquí donde dice Lootably. Ves donde dice comenzar a ganar. Esto nos lleva a loot.tv. Donde hay diferentes videos. Por ver estos videos. Empiezas a obtener puntos. Que luego seleccionas Dishotomic. Y nos dicen que podemos cambiarlos por la moneda de esta página web. Para ganar más dinero te recomiendo las ofertas. Fíjate como hay paneles de oferta aquí Watson. Por ejemplo. Por registrarte en esta página web que es de ganar dinero. Están regalando más de 10 dólares. Si escuchaste bien. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Para retirar vas a hacer clic aquí donde dice canjea. Y puedes sacar tu dinero a través de Paypal. El mínimo son 5 dólares que vienen siendo 1260 puntos. Recuerda este número 1260 puntos. Fíjate en esta hora 10 dólares 2500 puntos. O registrarte en esta otra página web. Están pagando más de 10 dólares. Y como estás viendo en pantalla. Esta aplicación está pagando. Esto me lleva a la aplicación número 3 que también le tengo un truco. Pero antes déjame mostrarte algo que encontré que está extremadamente interesante. Quiero darle unas gracias especiales al patrocinador de este video. Chat Fuel. Chat Fuel tiene un nuevo servicio que se llama Fuelly AI. AI de inteligencia artificial. Cual nos permite hacer algo que hasta hace muy poco hubiera sido considerado magia. Te explico. Digamos que tienes un negocio. Puede ser un negocio digital como vender infoproductos. O puede ser un negocio físico como una florería. Ya solamente llevar día a día tu negocio es suficiente para mantenerte preocupado, agotado y pendiente de estar siempre disponible a tus posibles clientes. Ahora imagínate por un segundo poder tener el beneficio de tener un completo departamento de ventas. Que te va a ayudar a llevar y crecer tu negocio. Pero te lo mejoro al instante. Imagínate que este departamento completo de ventas no tomará ningún descanso, jamás se va a enfermar y trabajará las 24 horas del día. ¿Te parece imposible, verdad? Pues ahora es posible con Fuelly AI. Fuelly AI te va a ayudar a crecer y escalar tu negocio con mensajería utilizando la inteligencia artificial. Él va a trabajar por ti haciendo cosas como contestaría todas las solicitudes de WhatsApp Business, de Facebook, de Instagram, inclusive los chats que tengas integrado en tu página web. Estaría trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que esos domingos a las 3 de la mañana cuando tú estés roncando, él va a estar despierto y trabajando por ti. Además, clasificaría a tus clientes, potenciales y su tipo de consulta. Te va a apoyar a la hora de reservar citas y eliminaría todas las tareas repetitivas, aumentando tu tasa de conversión. Y aún mejor, estaría utilizando el poder de ChatGPT para ser aún más efectivo. ¿Te suena esto muy interesante, verdad? Pues todo esto es posible hoy en día. Con Fuelly AI puedes automatizar completamente tu proceso de ventas, de marketing y de servicio al cliente con la ayuda de inteligencia artificial. Ellos son socios oficiales de Meta y socios técnicos oficiales de WhatsApp. Así que la automatización está 100% segura y aprobada. Pero no te digo, te muestro. Imagínate que tu negocio es una florería en la Ciudad de México. Un potencial cliente te contacta y el servicio de Fuelly AI, mira lo que le va a decir. Hola, soy Margarita, el bot de florería Arte y Detalle. Esta es la florería de nosotros. Te ayudará a resolver todas tus preguntas. Pero si no puedo responder tu duda o si deseas hablar con una persona, solo escribe a gente y una persona de nuestro equipo se comunicará contigo. Empezamos. Esta es una persona que te está contactando porque quiere comprar flores. Selecciona si empecemos y fíjate lo que dice. Perfecto. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Estás buscando algún tipo de arreglo floral en especial o necesitas información sobre nuestros productos? Estoy aquí para ayudarte. Y digamos que la persona quiere comprar unas rosas rojas para su novia. Le escribe esto. Quisiera comprar unas rosas rojas para mi novia. Fíjate lo que está haciendo. Esta inteligencia artificial por ti. Si tú no estás aquí, está haciendo todo esto de manera automática. Fíjate que le dice. ¿Qué detalle tan romántico? Con la ayuda de ChatGPT se pueden producir cosas así que parecen más humanas. Las rosas rojas son un clásico que nunca falla. Y luego te dice. En nuestra tienda tenemos un hermoso arreglo de rosas rojas. Además te da el precio y le pregunta si quieres realizar una compra. Digamos que el cliente le pregunta si el envío es gratis. Y le dice. Sí, exactamente. En Florería Arte y Detalle ofrecemos envíos de flores a domicilio de forma gratuita. Y al final siempre quieres cerrar la venta. Te gustaría proceder con la compra. Puedes poner. Sí. Le dice las formas en las cuales puede pagar. Efectivo, PayPal, tarjeta de crédito. Y le dice exactamente la página web donde puede comprar las rosas. Y digamos preguntas algo como. ¿Venden orquídeas? Y te dice. Claro que sí. También contamos con hermosas orquídeas blancas. Y también te da el sitio web. Bien precio donde puedes comprarlas. De esta manera es como si tuvieras literalmente un empleado trabajando por ti las 24 horas del día. Puedes acceder a Chatfuel ya sea con Facebook o con una cuenta de Google. Al ingresar a tu panel de control luce de esta manera. Lo primero que vas a querer hacer es conectar un número de teléfono. Aquí tienes dos opciones. Puedes usar tu número de teléfono que no estés utilizando al momento con WhatsApp Business. O puedes obtener un número gratis a través de este servicio. Seleccionas aquí donde dice obtener un nuevo número. Te pide que escanees con tu teléfono este código QR. Y puedes escoger un número ya sea de Canadá o Estados Unidos. Luego de eso vas a tener tu propio número que puedes utilizar en tu negocio. Esto que estás viendo aquí se llama un flujo. Y es exactamente la configuración que estamos haciendo para que la inteligencia artificial de Fiorly AI funcione como un empleado de nuestro negocio. Utilizando el poder de CharGPT. Lo único que vas a querer hacer es clic aquí donde dice guardar para que puedas copiar este flujo tal cual. Y no tengas que empezar desde cero. Así que hacemos clic aquí donde dice guardar. Y si te fijas aquí a la izquierda donde dice flujos. Vamos a encontrar todos esos pasos que es la configuración de este agente que va a trabajar por nosotros. Esto es bien sencillo. Y lo primero que vas a querer hacer es clic derecho aquí donde dice activo el punto de entrada. Y seleccionamos esta primera opción. Y aparece ya que está activo. Y luego donde dice bot link. Voy a hacer clic aquí para activarlo. Y este enlace que está aquí es el enlace que puedo copiar. Y al compartirlo ya directamente las personas, los clientes pueden empezar a comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. La configuración de esto es extremadamente sencilla. Si te fijas aquí está un mensaje de bienvenida. Es aquí donde puedes poner algo como lo que viste anteriormente. Hola soy Margarita el bot de florería y arte. Luego donde dice añadir botón. Le pones las opciones. Y luego esto lo conectamos a la inteligencia artificial. Donde haciendo clic aquí donde dice setup. Puedes poner el nombre de tu inteligencia artificial. En nuestro caso es Margarita. Pones el idioma español. La página web. Tu correo electrónico. Todo lo empiezas a configurar aquí. Y siempre todo puedes probarlo aquí abajo donde dice prueba este flujo. Algo importante es que si en cualquier momento la persona, el cliente quiere hablar con un agente. Puedes seleccionarlo. Vas a recibir una notificación en tu correo electrónico. Y aquí a la izquierda ves donde dice chatear en vivo. Puedes directamente hablar con la persona. Te voy a compartir también abajo un enlace directamente a este flujo. Para que también puedas copiarlo y utilizarlo. Lo bueno de este servicio es que solamente no tienes que utilizarlo con WhatsApp. Sino también que puedes utilizarlo en plataformas como Instagram, Facebook y tu propio sitio web. Pasa a la acción ahora mismo. Utiliza el código que estás viendo en pantalla, el código Raúl, para probar por ti mismo esta súper herramienta. Que es Furly AI. Vas a poderla probar por 30 días. También puedes encontrar el código junto con el enlace al producto en la descripción de este video. Para ayudarte aún más, también te dejo un enlace a una plantilla ya preparada. Que puedes utilizar para crear tu primer chatbot. No lo pienses más Watson. Estás perdiendo oportunidades de ventas debido a horarios de trabajos limitados. Tus prospectos necesitan ser motivados. A completar la compra. Y este servicio puede ayudarte con eso. Te prometo, te ayudará muchísimo. Ahora sí, aplicación número 3. My Aero Cat House. Otra aplicación que vas a querer instalar desde el enlace que te dejo abajo. Para que te permita retirar. Al entrar al enlace te voy a llevar una página que luce como esta. Vas a querer hacer clic en este botón amarillo abajo de los 10 dólares. Y es aquí donde queremos hacer clic donde dice Download. Que es descargar. Para que al descargar esta aplicación sí nos permita retirar. Luego que se descargue la abrimos. Y es así como luce la aplicación. Una vez más te voy a decir exactamente como cirujano lo que debes hacer. Y también le tengo un truco a esta aplicación. Así que sí. Larga vida al reggaetonero. Lo primero para que nos permita retirar es. ¿Ves este gatito aquí? Lo vamos a tocar. Y nos vamos a registrar con nuestra cuenta de correo electrónico. Luego de hacer esto vas a ver esta ruleta la tocamos. Y le vamos a dar 6 vueltas. Luego de haberle dado 6 vueltas al volver a la pantalla donde descargamos la aplicación. Vas a poder coleccionar estos 200 puntos. Solamente tocando aquí. Para seguir ganando monedas vas a ver este cofre aquí lo vas a tocar. Y al tocar este botón por ver un video se va a abrir este cofre. Y también nos van a estar dando monedas. ¡Qué bonita es esta vida! Ahora para coleccionar el mayor número de monedas vas a querer jugar este juego que es bien sencillo. Lo que estamos haciendo aquí es. Tocas esta jaula. Y ves que la jaula se pone aquí. Tocamos de nuevo la jaula. Y se convierte en un gatico. Vuelves a tocar la jaulita. Aparece aquí. La vuelves a tocar. Y se convierte en un gatito. Y lo que estamos haciendo es fusionando estos gatos. Como tipo experimento a ver que sucede. Tocamos un gatito. Lo ponemos arriba de otro. Y se convierte en otro gatito. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¡Oh! ¡Eso está fácil! Una vez más fíjate lo sencillo que es esto. Tocamos la jaulita. Aparece la jaulita. Tocamos otra jaulita. Y al tocar la jaulita se convierte en gaticos. Luego los tocamos así. Los fusionamos. Y cuando tengamos dos gaticos iguales los unimos. Y ya pasamos el nivel. ¡Ojo aquí! Ves este X2. Al tocar este botón te sale un corto anuncio. Y multiplicamos por dos las ganancias que tenemos. Luego nuestras monedas se van a reflejar aquí arriba. Momento de un truco. Guaso por supuesto que te tengo un truco para ganar aún más. Fíjate en esto. Ves esta bolita aquí que parece inofensiva. Bien. Vas a quererla tocar. Y la primera vez solamente el hacer clic aquí donde dice Free. Nos permite aplicar el truco. Luego la primera vez lo único que tienes que hacer es tocar este botón. Que al lado te sale un video pero también puedes aplicarlo. Funciona de esta manera. Fíjate. Voy a tocar aquí. Y ahora tengo 10 minutos para. Fíjate en esto. Ganar el doble Watson. Ahora por seguir jugando este jueguito como te enseñé. En los cuales estamos funcionando los gaticos. Cuando gane. No solamente se va a multiplicar por dos. Sino que voy a multiplicar por dos veces más. Mis ganancias. ¿Cómo puedo ganar más dinero con esta aplicación? Para ganar aún más. Ves esta tienda aquí. La vas a tocar. Y ahora haces clic aquí. Te van a enseñar videos. Que por ver estos videos también te van a estar dando monedas. Además de eso es la página donde descargamos la aplicación. Solamente por jugar el juego. Vas a ver que están dando diferentes bonos aquí. Para retirar tu dinero vas a ver este símbolo de Paypal. Lo vas a tocar. Al igual que la aplicación uno también puedes sacarlo por ATM o Paypal. Donde el mínimo a sacar son 80 centavos. Lo único que tienes que hacer es clic donde dice withdraw que es retirar. Haces clic en el botón azul de retirar ahora. Y te dice que has retirado con éxito. Rayos. Siento que te amo. Pero ojo. No vayas a ningún lado. Si quieres que te siga enseñando otras formas en las cuales puedes ganar dineritos con tu teléfono. Vas a querer hacer clic en este video que está al lado mío. Haz clic. Te voy a seguir enseñando con este acento de reggaetonero como tú. Puedes ganar dineritos. Aplaudo porque se acabó. No porque me haya gustado el video. Ah, Coti, tú lo que tienes es envidia. Y seguimos ganando dineritos.